Como pocas veces, Gloria Trevi recordó los momentos más oscuros de su vida. La Regio Montana ofreció una entrevista en España en la que se remontó a la joven de 15 años cuando conoció a Sergio Andrade y de quien se enamoró. Para mí, él era el rey Midas, el productor que sin haberlo conocido hacía canciones que a mí me gustaban, que a mí me llegaban. Entonces, a la hora de que yo lo conozco, lo veo con una admiración que él supo hacer que yo la confundiera con amor. Además, confesó que Andrade la limitaba a convivir con más personas al grado que se sentía atrapada. Yo hasta cuando llegaba yo aquí a España, estaba en el 123, terminaba el programa y yo me iba a mi hotel, yo no me iba a una fiesta. ¿Y por qué él te prohibía que conocieras a nadie? Pero lo hacía parecer algo normal. O sea, era como, mira, Michael Jackson no anda en las fiestas de sus amigos, o sea, él tiene que mantener un suspenso. Yo estuve bajo la influencia de ese hombre 17 años de mi vida. Es más, a los 30 yo estaba tan quebrada. Y por primera vez, de viva voz, la regiomontana revela la posible causa de muerte de su hija, Ana Dalai, hace 25 años. Yo no me di cuenta ni siquiera cuando se llevaron a mi hija. Cuando hablé con la persona que se vi, que el tipo le pidió que se llevara a mi hija. El tipo es Andrade, ¿eh? Sí. Ella me dijo a mí, la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción, me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar. Yo había hablado con esta persona. Todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera. Yo creo, sinceramente yo creo que fue de muerte de cuna. Pero que yo lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no. Telediario tras los famosos.